Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, sacado de Utiplaco 2, otro episodio más de Road to Goal Balgista Ya sabemos aquí que solamente nos faltan las mierdas de, bueno pues ya sabéis ¿no? de que nos van a faltar los sanguinarios, por dios Que menos ¿no? que nos faltan los sanguinarios chavales, que menos que nos faltan los sanguinarios Vale, creo que mi equipo es el paquete ¿sabes? mi equipo es el paquetillo y creo que vamos a morir bastante fuerte Sí, yo creo que sí, pero bueno, aquí están los otros tochos, vamos a intentar sacarnos las rachitas o algo tío Pues bueno, las rachitas no, yo solamente quiero sacarme sanguinarios, yo no quiero otra cosa que sanguinarios tío Y estoy campeando, sí, estoy jugando más tácticamente, porque si no sé dónde están tío, me cuesta Ahí tiene que haber uno, efectivamente, muy bien, me parece genial lo que acabo de hacer, la verdad A ver dónde está, efectivamente Vale, tiramos el UAV, a ver dónde se encuentra la gente Vale, tiramos el contra, tiramos esto No sé cuántas bajas me quedan, creo que entonces me quedan unas cuantas Para sacarme sanguinario Vale, por ahí hay uno creo, van a coger A ¿no? si no me equivoco Efectivamente, están cogiendo A y la han cogido ya, creo, ¿no? Creo que vienen por ahí, creo ¿Me debían de poner estos fantasmas? Sí, la verdad, para que nos vamos a engañar Porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde está la gente Mira, me están disparando de ahí arriba, tío Ese lleva fantasma, ¿no? Ah, pues no lleva fantasma, no sé, ni lo he visto, tío Ni lo he visto, literal, no lo he visto Me encanta Ese es inmarque, eso sí que es guay Eso sí que es chachi, la verdad No sé ni cómo lo ha matado, no preguntéis cómo No preguntéis tampoco cómo No preguntéis cómo a ese Madre mía, me acabo de hacer No sé cuánto me he hecho ahora La verdad Me tira eso por allí Que creo que tiene que haber gente, seguro Cuidado No sé cuánto me he hecho, la verdad Sinceramente Vale, tira un momentito por aquí Aquí, efectivamente, aquí hay uno Aquí hay uno Efectivamente, efectivamente Sanguinario Primero sanguinario Ya me quedan siete, chicos Ya me quedan siete Eso está guachachi Tiran algo ahí Me lo cargo yo Me parece perfecto Digo, a lo mejor tiene que haber uno por ahí, ¿sabes? No, ahí no hay nadie, vale Vale Ahí creo que van a aparecer gente Así que Me pongo por aquí Pues yo creo que este es un buen sitio Para cogerle el respawner A ver, tres Dos Uno No, no, no hay nadie, ¿no? Tiramos esto Tiramos esto Y esto para allá A tomar por culo Ya que sea lo que Dios quiera Y que maten a todo el mundo Que pueda Vale, me lo llevo yo, ¿no? Sí, señor Me lo llevo yo Me lo he llevado yo Perdemos bravo Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Que esa era mía, ¿eh? Esa baja era mía Tienen que asomarse por ahí No se quiere asomar Porque parece ser que le da vergüenza, tío Vale, guay Cargo uno Tiramos luego a Ove Perdemos Charly No me gusta perder Charly ¿Estamos perdiendo Charly? ¿O ya lo ha matado? Ah, ya lo ha matado, coño Ya lo ha matado, ya lo ha matado Ya lo ha matado, tranquilos Tranquilos todos A ver, ahí tiene que haber uno Vale, cuidado Que me están tirando cosas, ¿sabes? A ver Asomate, tonto He fallado, tío ¿Cómo he podido fallar eso? ¡Ay, Dios mío! Me he puesto nervioso, tío Me he puesto nervioso No debería haber hecho eso, chavales No debería haber hecho eso No preguntes cómo he matado a ese Porque no tengo ni puta idea De cómo lo he matado, la verdad No tengo ni puta idea De cómo coño he matado yo a ese Uy, chaval Uy, chaval Que me llega a matar a ese también Y ya es cuando me voy Quieren coger la bandera Por lo que veo Pero van a ser Vas a ser imposible cogerla Ahí arriba sigue uno Efectivamente Me ha matado, tío Está campeando ahí el cabrón, eh Yo he campeado He de decirlo Porque estaba asegurando La última baja para el sanguinario Así que por eso he campeado, chicos Por eso he campeado Cabrón, tío No te muevas en el momento exacto Vale Se la puedo hacer Ay, qué bueno Me he cargado uno, vale 17-6, chicos 17-6 Que vamos No está nada, nada mal Me he hecho la última No está nada mal Bien, la verdad Aún nos faltan muchos sanguinarios Por sacar, la verdad Sinceramente No sé cómo le he dado Eso ha sido muy falso Ha sido demasiado falso Pero no está nada mal Vamos a intentar sacarnos Por lo menos Tres sanguinarios, tío A ver si podemos sacarlo Y en un par de partidas de dominio Finiquitamos esta serie, ¿vale? Porque yo creo que los sanguinarios estos Son los que me van a costar más ¿Por qué aparecemos otra vez aquí abajo, tío? Ah, no Antes me ha aparecido arriba, ¿no? Si no recuerdo mal Antes me ha aparecido arriba Tres Dos Uno Sopate Vsat orbital, chaval Buenísima Te quiero Te quiero un montonazo, tú Ese hombre que se ha sacado un vsat Le quiero un montón Le quiero un millones, vamos Le quiero millones Literal Por ahí va a aparecer Efectivamente Se tiene que meter por ahí, ¿no? No te metes por ahí No se mete por ahí Le da vergüenza Le da vergüencita Le da vergüencita Hizmarque, tío, otra vez Me cago en la puta Puto Hizmarque, ¿eh? Qué asco de Hizmarque, chicos O Impacto Que muchos de vosotros me preguntáis ¡Búho Hizmarque! Es un búho Hizmato O algo de eso Chaval, es lo mismo, tío Es lo mismo ¿Se han ido de la partida o mi imaginación? ¿Se han ido de qué era de la partida, tú? ¿Se han ido de la partida, tío? ¿De verdad me estás contando eso? ¿De verdad me estáis contando Que se han ido de la partida? ¿Abandonan la partida ya? ¿Con tirarle solamente un UAV? Un USA, perdón A ver, ¿dónde está? Somate, por favor Me va a matar Es que lo estoy viendo Estoy viendo que me va a matar el hombre ¡Qué triste, tío! Eso que me hayas dicho Hizmarque ahí Eso es demasiado triste, tío Eso es demasiado triste Soy un paquete, chavales Lo siento mucho Soy un paquete Oye, ¿el USA ha durado poco? ¿O ha sido mi imaginación, tío? Porque yo el USA lo he visto Muy, muy poquito, ¿eh? Yo no sé yo Pero... Oye Vale, otro USA Bien Eso está bien Me tiran un pen Qué gracia Qué gracia me hace eso, ¿eh? Que me tiran un pen La verdad Vale, muerto este Tenemos triple captura, tú Cosa que... Que no debería... No, a ver La puta madre de los impactos Y de la madre que los parió, ¿sabes? Vale, muerto Bien ¿Dónde siguen apareciendo? Por aquí nadie Pues llevarse la bandera de A Si queréis, tú Vale Me voy, me voy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo que yo me voy, chicos Tranquilo que yo me voy Vale, quedan dos minutos todavía Aunque queda un poquito para que finalice la partida ¿Sabes? Vale No viene nadie por ahí, tú Es imposible Es imposible de darle Porque yo creo que es demasiado grueso, tío La de eso Me acaba de salvar la vida mi compa, tío Me acaba de salvar la vida mi compañero ¿Qué dices, tío? ¿Lo he matado yo? No jodas, ¿no? No lo he matado yo ni de coña Pero ni de coña Le doy hitmark Le ha dado en la cabeza, tío A mí no me tanguen Que a ese tío lo he matado yo, chaval A ese tío lo he matado yo, macho Le he dado en la maldita cabeza, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? 23, 9, chavales 23, 9 que nos sacamos De verdad Eso ha sido muy falso, ¿eh? Le he dado en la cabeza a ese hombre Pero bueno, oye Cada uno Cada uno se toma aquí Las bajas como quiera, tío Creo que en el siguiente episodio, chicos Me voy a hacer Me voy a poner La mira a cojo, ¿vale? Vamos a probar O la mina de hierro Una de esas dos Vamos a probarla, chicos Así que nada Hemos sacado solamente un sanguinario Yo creo que está Bueno, está relativamente mal La verdad Tampoco es que ha sido una gran partida Sinceramente Tampoco quiero ir muy a saco Porque si voy a saco Pues la gente ya sabe cómo va, chicos Así que de verdad Espero que hayan gustado Que me guste el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chicos ¡Jijiji!